Hola buenas, soy JuanFPO96 y os presento un videotutorial del SetCPU. Con esta aplicación podemos cambiar la velocidad del procesador de nuestro Android y configurarlo para que gaste menos batería cuando la pantalla esté apagada y más potencia cuando juguemos. Aquí podemos ver como estoy configurando la velocidad mínima y máxima del procesador. Lo normal para un procesador de 1 GHz es ponerlo a 1200. Después elegimos el ajuste que más nos guste según sea de rendimiento o de ahorro de batería. Ahora que ya tenemos configurados los ajustes normales, vamos a perfiles. Aquí crearemos unos cuantos perfiles según nuestras necesidades. Podemos crearlos a partir de porcentaje de batería, a partir del apagado de pantalla o de siesta cargando. Pero no son los únicos, hay más. Ponemos el modo, según queramos rendimiento o ahorro de batería. Ajustamos la prioridad y listo. En la pestaña de información podemos ver los parámetros de nuestro sistema. Como la CPU o la RAM. Después abajo de todo, hay unas opciones de benchmark. Con ellos, podemos comprobar si nuestro sistema es estable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.